Ya se cumplió el plazo legal y hoy comienzan a tener vigencia estas dos ordenancias que sancionó el Consejo Deliberante y que también es bueno decirlo que ambas ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad, o sea por todos los integrantes del cuerpo. Se trata de la ordenanza 1740-16 y la 1741-16. La primera trata del expendio de bebidas alcohólicas, le fija un horario determinado a aquellos locales que estaban habilitados para tal fin y una prohibición. O sea, van a poder vender bebidas alcohólicas, por supuesto siempre a mayores de 18 años, hasta las 0 horas. Y está prohibido, terminantemente prohibido, de las 0 horas a las 8 de la mañana. Eso básicamente trata la ordenanza 1740. Y después la 1741, que por ahí la que la gente estaba esperando y nosotros hemos dado publicidad y los concejales también, es la que prohíbe el ingreso de menores de 18 años a boliches, discotecas, pubs. Esto comienza a tener vigencia a partir de hoy. También hubo reuniones para que la gente sepa, tanto con las fuerzas policiales, con el comisario Berardo, con la gente de la justicia, con los dueños de los locales bailables. Y se llegó de común acuerdo, bueno, que a partir de la promulgación de esta ordenanza, los menores de 18 años no van a poder ingresar. Y también acá hay una salvedad, Jessica, que es importante decirlo. Las barras van a poder funcionar, que venden alcohol, hasta las 5.30. Luego de las 5.30 no pueden funcionar. Pueden sí funcionar otras barras que no vendan alcohol. Y el cierre sigue siendo a las 6 de la mañana. O sea, nosotros les vamos a comunicar, va a haber rodantes y a través de ustedes como medio que siempre dan la información, sobre todo a los padres, que tengan en cuenta esto, porque el control, esto está también dentro del código de convivencia, aprobado recientemente el año pasado en nuestra provincia. La policía va a hacer el estricto control, más los inspectores municipales. ¿Y qué estamos buscando? Preservar un poco la salud de los jóvenes. Que el divertimento no sea el alcohol, sino que hay otra forma de divertirse. Y bueno, aquel que es mayor, que asuma su responsabilidad como mayor de edad y sepa lo que está haciendo. En el caso de los comerciantes, los bolicheros que se vayan a ver involucrados en estos dos proyectos, ¿cómo han sido informados al respecto? Bueno, en el caso de los bolicheros, que eran los que estaban más al tanto de este tema, ellos concurrieron varias veces al Consejo Deliberante, tuvimos varias reuniones con ellos, ellos ya están notificados. Hoy, el día de la promulgación, ellos ya se han notificado de la ordenanza. En este caso les compete a ellos la 1741. Y el resto de las despensas, estamos haciendo notificaciones y cargando las copias a través del correo municipal para reforzar esto de la prohibición de venta de bebida alcohólica desde las 0 horas a las 8 de la mañana a cualquier menor. Acá ya no solo es menor, sino que está terminantemente prohibido la venta de alcohol en esos locales por más que puedan seguir abiertos. Así que nosotros apelamos también, como siempre, a la conciencia del comerciante. Bueno, y después las faltas son bastante graves y bueno, hasta por ahí pueden llegar a ser imputados en un delito grave por el Código de Convivencia.